Anunciarles que hemos concretado la hora góndola para las fiestas. Entendemos que ha sido un año difícil en cuanto a lo económico y queríamos acompañar a la gente para estas fiestas con las mismas condiciones que venía siendo la hora góndola, el 30% de reintegro, hasta un tope de 2.000 pesos. Y sí es importante señalar que la variante que tiene es que se va a hacer los días jueves y no los días miércoles, con lo cual quedarían las fechas de la hora góndola de diciembre para el día jueves 19 de diciembre y jueves 26 de diciembre. Los supermercados participantes son los mismos supermercados que ya habían estado en las versiones anteriores, Comodín, Carrefour, Bea y Día. Así que estamos muy contentos porque estuvimos hasta hace poquito terminando las negociaciones y creemos que es un gran plan que está muy valorado por los consumidores. Hay 270.000 tarjetas de débito de Banco Macro, con lo cual entendemos que tiene un alto impacto en los consumidores. Y de las experiencias anteriores, tanto de la hora góndola 1 como de la hora góndola 2, hemos visto que el impacto en la gente y la respuesta de la gente fue muy positiva. Así que ya estuve hablando con el equipo también para el año que viene seguir con esta política que entiendo yo que genera un alivio al bolsillo de los consumidores y que además incentiva la venta de los supermercados. Así que un poco contarles eso, queremos recalcar y también que puedan ustedes transmitirle a la gente que la variante que va a tener este ahora góndola es que se va a hacer los días jueves y no los días miércoles como era habitual. Y bueno, en base a eso también comentarles, la idea era en este primer contacto por ahí con la prensa, presentarles al equipo que nos va a acompañar. Hubo un cambio en lo que es Secretaría, donde ingresó el diseñador industrial José Roseto. Está Patricia Ríos que va a seguir en la Secretaría de Desarrollo Productivo. Está Miguel Soler que va a estar en la Secretaría de Minería como lo venía haciendo. Está Félix Pérez que va a estar en la Agencia de Desarrollo como ya venía estando. Y la idea un poco también era que ustedes puedan ver y dialogar un poco todo lo que estamos trabajando. Nosotros estamos proyectando ya el año 2020 con los nuevos objetivos, con todos los temas que tenemos de agenda y queremos que también ustedes puedan conocer. Vamos a estar desarrollándolo y vamos a estar presentando los ejes que va a tener el Ministerio durante el próximo año para que toda la gente pueda conocer conocer el trabajo que estamos haciendo y obviamente puedan ver cómo vamos nosotros trabajando y desarrollando la gestión para cumplir los objetivos. Gracias. Gracias.